Muy buenos días, mis amigos. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Aquí quiero presentarle mi nuevo arreglo que estoy haciendo aquí en el jardín. Vino mi amigo Félix, que usted sabe que esto no es un trabajo de salud de Félix ahí. Saludo, saludo a todo eso, esa de sus jardines, la suculenta doña Milady. Haciendo su trabajo, ayudándola, usted sabe, porque es que ella sola con todo esto, no es fácil. Muchas gracias, Félix. Entonces, usted sabe que esto no es trabajo para mujeres. Mire cómo ha estado mi planta, que se me están pudriendo. Entonces, yo no tengo así ayuda. Y él pasó por aquí, vino. Y yo, cuando me llama mi hija y me dice que Félix está aquí, de una vez me tiré de la cama. Eso lo puse aquí para pintarlo. Quiero pintarlo de un azulito claro. Entonces, hicimos esto. Mire cómo está quedando esto aquí. Eso es la parte así del lado de la galería. Todo está aquí, ya ustedes saben, porque como ha estado la lluvia, lo que tengo aquí es mucho desorden. Aquí en esta pared pienso poner lo mismo hasta allá, así en madera. Luego pintarla para poner plantitas. Pienso poner unos tarros que van aquí, que se agarran así y poner colgante en eso, después que estén pintados. Pero de por sí, aún con el color natural y estando mojada la madera, me gusta ya cómo está quedando. Ustedes me dicen si está quedando bonito. A mí me gusta. Esto aquí es que ustedes saben que por motivo de la lluvia, yo tengo todas las plantas tiradas. Una en la marquesina, otra en la galería, otra en el lavadero. Y así la tengo. Así que espero que le agrade. Miren qué cosa más hermosa. Me ha echado a esto. Un botoncito. Ellas han perdido su color. Como ustedes sabrán, la falta de sol. Le quita el color. Miren eso. Eso es de lo que yo hice allá atrás, en el patio. En el que yo no, miren. Se me estaban dañando. Y así están ellas, miren. La perle. También ya ha perdido su color. Miren esa. Tengo que hacer trasplante. Porque es tan grandota. Miren esa que ya estaba roja, miren. Pues sí, amigos. Estoy en remodelación. Quiero pintar esto de azul. El fondo siempre de blanco. Aquí. Lo que tengo es reguero. Eso está todo aquí en el suelo. Ya han perdido el par de su color. Pero nada. Eso es así. Este. Aquí. Pienso quitar esta madera. Subirla allá. Ponerle tablita así pegadita. Como lo mismo que hice con la parte de ahí de la galería. Quitar esta planta de aquí. Que solamente me ha dado una sola flor. Y. No sé dónde la voy a ubicar. Pero aquí quiero hacer eso. Llenarlo todo. Todo de eso. Miren cómo está la pobre planta. Esta está tan larga. Miren. Pero la lluvia todavía. Ella no me le ha dicho nada. A esta. A esta le gusta mucho la gloria. Perdonen el ruido de los motores. Que siempre. Eso es así aquí. Miren la gloria. Esta la tengo yo en un plástico. Con su bollo. Y su cosa de drenaje. Aquí de esa. Pienso poner así. Como esto. Quiero poner en la madera. Y así está ella amiga. Perdiendo su color. Pero. Eso se arregla. Esto lo voy a pintar. También. Eso no tiene casi planta. Porque. La tengo todas. En la galería. Y en mi marquesina. Miren. Mi dos treboles. Como van. Aquí tengo la. La de la rosa. Es miren. Oigan. Oigan como suena mi nieta Sofía. Aquí está el otro trebo. La lluvia le quita su floración. Pero es hermoso. Miren. Miren que cosa más hermosa. Esta es la cera amarilla. Aquí tengo la blanca. A ver si me florece. Y todo esto es reguero. Miren. Así es que amigos. Les invito a que vayan a mi canal. Y se suscriban. Y que. Dejen su comentario. Su opinión. Sobre lo que ven. Miren. Miren como está esa pared. Ahí. Que ya. Necesita. Urgentemente. Pintura. Aquí. Aquí. Mi jardinera. Aquí lo que yo siembro. El colio. Y cosas así. Pero me gustan esos colores. Parte de la galería. Que tengo la. La galería. Ya ustedes saben. Miren. Esto es parte de mi galería. La tengo inondada de plantas. Inondada. Inondada. Esto era para yo hacer. En ese tronco yo pensaba hacer. Pues pienso. No sé. Miren cuánto logro. Miren. Eso era el señor trabajando. Aquí tengo más plantas. Por donde quiera. Tengo eso lleno de plantas. Miren. Miren. Pero todo sea para su vida. Vuelvo y le digo. Discuto en el reguero. Que esto es. Porque. Estaba. Él trabajando con. El lodo. Y cosas así. Aquí tengo también esta. Miren. Que florece mucho. A mí me encanta. Esta jardinera. Como. Como está. Me encanta. Ese colio. Así se pone moradito. Moradito. Ahora con la lluvia. Perdido el color. Pero se pone morado. Miren. Miren. Que sucio. Miren. Como que. Como quedó mi jardín. Miren. Así está él. Pero nada. Él se va. Va a estar mejor. Al trebol. Si le gusta. Este. La lluvia. Porque está hermosa. Miren. Este. Que yo decapité. Y ya tengo otra. De ese mismo tamaño. En la parte de atrás. Está. Se está poniendo fea. De tanta lluvia. Mi arreglo. Que hice de bromelia. Ya estaba poniéndose roja. Y aquí. Y ha perdido el color. Miren. Aquí. Puse esto. Para mi entratanto. Aquí. Esta es roja. Esta es. Es rosada. Esta es la. La rojita. Esta es. La verde. Que he hecho roja. Pero no tan roja. Esos son los parros. Que le he estado pintando. Miren. Esa de rosada. Miren. Ya pasó a ver. Entonces. Déjenme mostrarle. Un poquito. Aquí. El. El. Callejón. Miren. Esas son las plantitas. Que yo le hice. El video. Se están pudriendo. Miren. Yo que voy a tener que quitarla. Están perdiendo sus ojitas. Porque. A esta le gusta la lluvia. Pero. La floración. No le dura mucho. Porque. Aquí yo tengo de tres colores. Roja. Naranja. Blanca. Y un rosadito. Esta es otra especie. Miren. Que preciosa. Miren. Esa le gusta la lluvia. No le ha hecho nada. Esa se. Se dañó un poco. De ese lado. Esta está llena. Llena de agua. Miren. Y mis pálidas. Esas están. Agua. Y sol. Esa aguanta. Este cálter. No sé si quitarlo de aquí. Porque. Le está dando mucha lluvia. Y esa silla. Miren. Está. Hasta ha crecido. Después de eso. Esta plantita. Es hermosa. Esa fue la que. Cuando yo hice el video. La había trasplantado. Miren. Cuanto ha crecido. Porque le gusta la lluvia. Esa es hermosa. Miren esta. Aquí está lloviznando ya. Miren. Esa yo la he dejado ahí. Esa también floreció ayer. Y aquí está en ella. Que esa. Este orégano se pone precioso con la lluvia. Esta planta le gusta mucho la lluvia. A todas estas. También aquí pienso hacer otro arreglo. Esto lo pienso despegar también. Y hacerlo bien bonito. Pintarlo. Y esa la tengo allá. Y mis propagaciones. No sé cómo van. Aquí va mi frutita de manzana. Manzana de oro. Y me está floreciendo. Bueno amigo. No quiero alargarle el video. Estas son. Plantita que tengo aquí. Esa la tengo ahí en la pared. Mi orquídea. Palito ya me va a florecer. Miren. Y tengo mi brujita. Esas son gavetitas que yo la pongo ahí. Eso era un acogidor de platos. Y lo puse ahí. Y nada. Creo que no puedo mostrarle esto. Porque esto tiene tanto reguero aquí. Miren. Aquí que yo hago la propagación. Miren cuántas. Miren cómo allá va. Pero aquí ella no se mueve. Algunos se mojanse. Miren. Como yo tengo esto aquí. Esto está full. Miren. Esas son plantas que las puse ahí. Porque ya más lluvia no agarraba. Esa es la parte de la arrullona. Miren. Así que yo hago la plantita. Esa es una. Una perle. Esas son lulitas. Estas son calanchoy. Yo le corté dos o tres hojas. La partí en varios pedazos. Miren. Ahí se lleva una hojita. Y esa otra hojita. Y allá están más plantas. Eso ya le mostraré. Ya le estaré mostrando. Lo que pienso hacer con eso. Aquí está la corona. Que ya. Mucha lluvia. Con ella. Aquí está mi cacto. Y ya estoy. Que quiero que me dé floración. Pero todavía no es su tiempo. Miren. Qué hermosura. Nada amigo. Espero que. Que le haya gustado. Como a mí. Porque estoy contenta. Con ese arreglo. Que él me dice. Que va a volver. A ayudarme. Y estoy feliz. Así que pasen. Esa 20 días. Que el Señor le bendiga. Grandemente. Y gracias. A todos. Los que me están apoyando. Gracias por su apoyo. Bendiciones. Y Dios le bendiga.